Ellos son Wizard and Blacksmith, una banda nacional dedicada a cultivar la música celta e incorporar aspectos latinoamericanos que los ha llevado a recorrer gran parte del país difundiendo este arte. Así es como su gira Primavera 2022, La Danza de los Dioses, llega a Talca y Aquina Mávida este jueves y viernes respectivamente. Todo partió con el sonido de las flautas y de la gaita escocesa y con el sonido del banjo y las guitarras. Esto fue penetrando el folclor nacional a través de esta música celta y se fueron integrando diversos músicos, sesionistas, cantantes que han hecho posible que hoy en día Wizard and Blacksmith sea un conjunto de música folclórica celta de gran magnitud, entregando un show espectacular para atesorar en el alma. Al igual que su primer disco, la gira los ha llevado por Punta Arenas, Puerto William y luego directo a la región del Maule. Próximos a dar nuestros últimos shows de la gira, el próximo el 24 de noviembre desde las 20 horas en el pub, la clínica, con la entrada desde 3.000 pesos y las reservas las pueden hacer desde ya. Y el día 25 de noviembre desde las 22 horas en el hotel Termas de Kinamávida cerramos el ciclo de nuestra gira con un magno show en las termas. En el último tiempo, Wizard and Blacksmith ha trabajado la difusión de su disco La Danza de los Dioses y que hoy está disponible en todas las plataformas, lo que les ha permitido globalizar su apuesta musical. En las redes sociales pueden encontrar un poco de nuestra música, ya sea conocer un poquito más de la gaita, del banjo, saber un poco y conocer un poco más de la región de Magallanes, la región del Maule, sus paisajes, y viajar un poco a través de nuestro país, a través de los videoclips, etc. Una cultura que se ha mantenido por siglos es la propuesta que entrega Wizard and Blacksmith y a la que invitan a conocer en vivo este jueves y viernes o a través de las múltiples plataformas musicales del momento.